La gobernación de Antioquia anunció una inversión cercana a los 900 millones de pesos para mejorar en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Valentina Muñoz se encuentra en el lugar con todos los detalles. Buenas tardes, Valentina, y adelante con la información. Sebastián, Mónica, televidentes, buenas tardes. Los saludo desde la gobernación de Antioquia, donde el gobernador Andrés Julián Rendón anunció una inversión para el fortalecimiento del Instituto Nacional de Medicina Legal, asimismo para consolidar equipos técnicos y tecnológicos que permitan la identificación de más de 1.300 cuerpos de personas dadas por desaparecidas que han sido encontrados, pero que no han sido identificados en Antioquia. Una inversión con un foco especial y es en darle unas dotaciones puntuales a Medicina Legal, a la Fiscalía, para que con unos equipos bastante especializados, una inversión cercana a los mil millones que conjuntamente con otra movilidad supera los 500 millones de pesos, pues puedan rápidamente clasificar mejor los restos que se tienen y de esa manera poder darle cristiana sepultura a sus seres queridos. Esta inversión también incluye el fortalecimiento al Centro de Identificación Humana que tiene disponible la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, también buscan llegar bajo esta estrategia a territorios donde se encuentran las víctimas, para de esta manera brindarles una reparación integral. Para nosotros, como Comisión Articuladora, que somos mujeres, buscadoras, víctimas de desaparición forzada, este case que se hace hoy con esta apuesta desde la gobernación de Antioquia es fundamental. Y incitamos a los otros departamentos a que sus gobernadores se monten en la idea de buscar hasta encontrarlos. Antioquia es el departamento con más personas víctimas de desaparición forzada, con un 16%, lo que equivale a poco más de 28 mil personas. Esto según datos es de Medicina Legal. Se espera que esta estrategia empiece a operar a partir del 15 de agosto.